Son días realmente mágicos, el Barça ha perdido tres competiciones en un mes y después del ridículo que volvieron a hacer en esta ocasión contra un equipo en descenso se dejaron meter tres goles, recordemos que en ese mismo escenario cinco les hizo el Villarreal hace poco, bueno pues llegó el cachalote y perdió los nervios y la compostura, no debe ser tampoco muy difícil verlo en él según la situación en la que se va a hacer. No sabemos cuántas veces fue al baño o no, pero agarró una bandeja de canapés, no sabemos si ya se los había comido todos o dejó alguno por ahí y empezaron a volar un presidente absolutamente desesperado por la situación de su equipo, el mismo que dijo al inicio de la temporada que tenían mejor equipo que el Real Madrid. Bueno pues, Laporta dio la nota, de esto se ha hecho eco Cataluña Radio y ya fue difundido por todos los medios a última hora de la noche. Con esto comenzamos el vídeo. Bienvenidos Madrid, este es vídeo de buena mañana y además de atolpego porque podría ser esto perfectamente un amanecer. Vamos a hablar un poquito antes de la rueda de prensa de Ancelotti, del que haremos vídeo, por supuesto, más tarde, previa a ese partido contra los alemanes, como pasan los días, es una barbaridad. Mañana otra prueba de fuego y en otra competición y con todos los inconvenientes de los que ya hemos hablado, la lesión de Bellingham, la reaparición de un Nacho que no sabemos cómo estará, desde luego recuperado de su lesión, pero no sabemos si desde el punto de vista competitivo bien o no, incluso estando sano ya le hemos visto cómo compite a Nacho, pero bueno, vamos a confiar en que sea un punto de inflexión y que mejore y que enderece su temporada y le tengamos como central. Yo prefiero un central conocedor del oficio que un experimento como el del otro día, de un Girona que no te creó muchos problemas y por eso salió bien lo de Carvajal-Chuamení, pero unos alemanes ahí colgándote balones, pues vete a saber. El Madrid no tiene buena experiencia, aunque esto es un tópico decirlo también, es verdad, porque en los últimos años, miren, en la fase de grupos, es verdad que era el Unión Berlín, pero en los últimos años el Madrid en Alemania se defiende muy bien, aunque con estos, con el Leipzig, el año pasado, en fase de grupos, palmamos en Alemania. Ganábamos en el Bernabéu, el primer partido de aquella fase de grupos contra ellos fue en Madrid y el segundo en Alemania palmamos. Es un equipo que el año pasado estaba un poquito mejor que este año, este año ahora mismo transita por la posición quinta, creo, de la Bundesliga, desde el restablecimiento del campeonato, tras el parón este invernal, creo que de cinco partidos solo ha ganado uno, tiene a Dani Olmo, le conocemos, tiene a Xavi Simons, al chaval este que estuvo en la cantera del Barça, que luego se fue al Paris Saint-Germain, que no valía para eso, pero bueno, no es malo. Y bueno, tiene por ahí algún delantero interesante, pero son alemanes, es decir, y estos sí que te van a colgar balones y yo creo que lo más normal sería Carvajal a su puesto otra vez y luego pues Nacho y Chouameni en la posición, en esa pareja de centrales. Mendy en la izquierda y el centro del campo no se toca lo que funciona bien y está funcionando muy bien, por cierto, con Kroos de pivote y Valverde y Camavinga, espero que no se le ocurra poner a Modric, aunque vaya usted a saber que pueda ser una solución para Ancelotti no meter a Brahim en lugar de Bellingham y sí colocar al croata, cuidado con esto, cuidado con esto y seguir con Rodrigo y Vinicius arriba y Modric que sea una especie ahí de falso 9, la última vez que pusimos a Modric de falso 9 no salió nada bien, pero bueno, para sustituir a Bellingham. Es una cosa que me ha venido rondando la cabeza en las últimas horas y digo, no lo vaya a poner en vez de a Brahim, sería la última vuelta de tuerca, porque claro, ¿qué le dices a Ancelotti este año? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Pero insisto, no lo descartemos, no lo descartemos. Y por cierto, hemos mencionado ahí de pasada a Camavinga, que está percibido, si Camavinga ve una amarilla no jugará el partido de vuelta, cuidado con estas cositas que las carga el diablo y el árbitro es un bosnio que va a arbitrar por primera vez al Real Madrid. Vamos a ver qué tal sale ese muchacho. Cambiando de tema, ha salido muy mal lo de Hendrik con Brasil para ir a los Juegos Olímpicos, pero para él y su país. Al Madrid le sale de perlas, es decir, Brasil no estará en los Juegos Olímpicos de París, Hendrik, que iba a jugar los Juegos Olímpicos sí o sí, no estará en esos Juegos, y ya estará en el veranito haciendo la pretemporada con el equipo, y no tendrá distracciones, y no estará un mes en París, porque claro, si Brasil llega a jugar unos Juegos, lo más normal es que llegue bien lejos, pero de esta manera, descartado. Le tendremos con nosotros desde el primer día el bueno de Hendrik. Va a ser raro no ver unos Juegos Olímpicos sin Brasil en la competición de fútbol, pero es lo que hay, se la jugaba con Argentina y finalmente les ganaron los argentinos. Y una última cosa, que es de ayer o anteayer, y quería comentarla, que se me pasó, es esta pancarta, ahí en Mendizorroza, en el partido del Alavés, con el lema, sí a la Superliga, vamos a ver si se termina de destruir este fútbol moderno, ¿no? No sé si exactamente decía eso, creo que en la edición del vídeo te lo he puesto, pero lo he dicho de memoria, pero vamos, el mensaje es ese, ¿no? Y es que es lo que hemos dicho muchas veces, es increíble, es increíble que les parezca mal la Superliga o la critiquen por ahí, de fútbol, y luego disfruten, porque son los mismos, de un equipo en la Euroliga. El Vasconia tiene plaza fija en la Euroliga, eso les parecerá de puta madre. Sin embargo, en el fútbol, pues por lo que sea, por lo que sea, no les parece bien. Y es que, más allá de que lo de la Superliga sea mejorable en muchos aspectos en cuanto a la competición y cómo se presentó en su día, etcétera, 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 y que esto es una carrera de fondo en la que, bueno, pues todavía quedan muchas cosas por decidirse, pero la más importante ya se decidió, que es la resolución del Tribunal Superior de Justicia y la sentencia firme, sin apelación, del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en la que decía que sí, los clubes de fútbol pueden crear su propia competición, que al fin y al cabo es lo que pasa en los países. La Liga, la Liga española, la italiana, la inglesa, son competiciones privadas. Son competiciones privadas. Es llevar esto a Europa. Pero bueno, hace falta mucha pedagogía, pero vamos, que estamos pidiendo mucho porque, como toda competición que comienza, pues tendrá al principio una fase de negación, como tuvo en su día, seguramente. La Copa de Europa, cuando, y estaba por ahí Bernabéu y el Real Madrid, se comenzó a celebrar en el viejo continente, y aquello se vería como un esnovismo y como una cosa que no iba a durar, y fijaos, ¿no? Pues yo creo que la Superliga será algo parecido. Que alguno dirá, hostia, vaya a amanecer más raro, que va oscureciendo en vez de todo lo contrario. Pues sí, mirad lo que tiene. La magia, la magia de la tele, la magia de YouTube. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid, y nos vemos en el siguiente, que será después de la charla de Ancelotti, que yo creo que sí va a ser en la tarde europea, estaremos aquí en la mañana americana. Daremos buena cuenta de lo que haya dicho el bueno de Carleto. Nos vemos en el que sigue. Adiós.